¡Lo dice y suena! 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 ¡Lo dice! ¡Lo dice y suena! ¡Lo dice y suena! ¡Lo dice y suena! ¡Lo dice! ¡Lo dice y suena! ¡Lo dice! ¡Lo dice y suena! ¡Lo dice y suena! ¡Lo dice y suena! ¡Lo dice y suena! ¡Lo dice! ¡Lo dice y suena! ¡Lo dice y suena! ¡Lo dice y suena! En la otra vía de las canciones te cantaré En estas tierras que Dios formó Abrazo, dame un besito para vivir más contento yo Ya me he vestido de mi morena, ya me he vestido de corazón Así que hay muchos de los amores que nos ocasionen buena traición Vamos a echarnos un suculento platillo Muchas gracias por los aplausos Oiga, uno, dos, tres, cuatro Ya más de diez ya las hacemos Muchas gracias Ahorita les voy a complacer con todas, compárenme No más Take me, take me ¿Cuál dijo? ¿Cuál de ellas? Oiga que acabo de comer y cuando como se me borre la cinta La neta Ya regresamos ahorita Ah, Simón, Simón EF de nuevo Ya ves, se quitó el sombrero Ahorita va con mucho gusto Ahí le va una serie de corridos y toda la onda Traigo nieve de sabor para brindarle a mis amigos Ahorita de grabación con los nuevos Santa Rosa y su servilleta Ahora con la selectiva Traigo nueve de sabores para brindarle a mis amigos Bienes ojos Con las bolsas del parón No me la basta en un vuelo Dejo en la troca una piedra Y hay una samba de unnational Es muy deAbente En el sentro El caruja más fuerte Para quema el terreno Mejor me voy por el aire Yo cuando hago mis negocios, me gusta que no falle La cabeza en mi suerte, que está listo el perro No nos comparte mi nombre, no más que digas pa'l primón Que nadie sepa mi firma, ni tampoco, no me vivo A mis amigos del terreno, los que dicen que me quieren Si no voy a visitarnos, que no se me desesperen Cuando menos no me imaginen, yo por un agua me entiendo Se me quedan los ojos, cuando me toca la banda Hasta seis días seguidos, llevo en una parrata Y la banda selectiva, que nadie sepa mi firma Y la banda selectiva, que está listo el perro No nos comparte mi nombre, no más que digas pa'l primón Que nadie sepa mi firma, ni tampoco, no me vivo Pero así vamos avanzando con más correguitos, compadre Aunque no miren la selectiva con las siete correguitos Saludemos a mi compañero Que nadie sepa mi firma, que nadie sepa mi firma Que nadie sepa mi firma, que nadie sepa mi firma ¿Hay dejo el manco? Ya no llegó a los títeros, hasta el tiempo se rió Ya no se rió, traicionando a la nación Hoy porque trae un informe y traerá en sus manos Se olvida que soy el hombre que una vez le dio la mano Cuando la madre que anda, se volvió y se ha acabado ahogando Como recuerdes pasado, ya tengo mucho dinero Ni me importa tu trabajo, ahora tengo muy buen puesto Me iba a llevar prisionero, pero te traerá muerto ¡Vamos, marido! ¡Salucina, salucina! ¡Nos vemos después! ¡Sabe que si no hayas armado, esta la la que está pendiente Es siempre dependiente Como él me habrá soñado En las manos, de un male enbre y que ganara a otro lado para lucirlo ante su gente. A su círculo ha hecho mano, matando la sangre fría, cayó y ha muerto con rabos y en su rostro se veía como que se estaba riendo de lo que nunca creía. A su círculo se quedó muy pensativo y se apuntó al corazón, cayó pegándose un tiro y a nadie quiero la vida, se mataron a un buen amigo. ¡Así lo sigo! ¡Aquí se me ha pasado con los temas arriba! ¡Espera que se les ha ido pasando una maravilla! ¡Oye con las cadenas, todas las chicas solteras! ¡Las manitas arriba, las manitas arriba! ¡Esta es la banda selectiva! ¡Le ha que romper al trapache! ¡Con todos sus éxitos esta tarde, con la ciudad! ¡Suscríbete! 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 de las chicas solteras, se llama Tabaco, de Raúl Patecillo bailando la gente. Se acabó, el tabaco de abuelo se acabó, el tabaco de abuelo se acabó, lo que quiero, se lo masco, lo que quiero, se lo masco, lo que quiero, se lo masco, lo que quiero. Se acabó, el tabaco de abuelo, se acabó, lo que quiero, se lo masco, lo que quiero, se acabó, el tabaco de abuelo se acabó, se acabó, no te acabó, se lo masco, se lo masco, ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me quedo con algunos temas pegaditos, iniciamos con la nieve de sabores, gracias, un aplauso, la nieve de sabor para el corrido del primo grabación que hice hace más de 20 años, empecé de muy niño, hace más de 20 años grabación con los nuevos Santa Rosa, y este tema también que tiene sus 20 años, que lo grabamos con los nuevos Santa Rosa, cuando veníamos a Porozumba, cuando veníamos pues a Rebobre, Puebla, y con todo el gusto del mundo hoy lo traemos en vivo de todo color, su Pum Patacuache, y su banda selectiva esta tarde, oiga, nos solicitan bastantes temas, vante, vaya al lado de otro, te lo cuente, está bueno, está bueno, está bueno, oiga, solicitaron otro tema romántico, pero vamos a, amigos, ya estamos desde las 5 de la mañana aquí en el pueblo, a las 6 en punto se dio en las mañanitas, adentro de la iglesia, preciosa, acompañados de mucha gente también, gracias, y todo el día tenemos aquí en el pueblo, y yo creo que vamos a estarlo todo, por favor de Dios, pero bueno, hasta que digan la raza, hasta que digan los mayordomos aquí, y a todos los alcancen, ajá, nada de eso, nada de eso, ya está todo reglado, vamos, ahora para adelante, compadre, 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 chale, le pasamos, avanzamos, para que compadre, vamos a seguir en la intervención musical, compadre, todavía no lo cansamos, nos quedan bastantes, bastantes, y nosotros estamos para aplazarles todas y todas las melodías, los éxitos de Ángel Romero en la cuache, que ustedes conocen, estamos para, para asomigárselos ahorita, con muchísimo gusto, seguimos, avanzamos, compadre, 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 para que se vaya calentando la plancha, el chihuahua lo acalaron, sin tener una razón, y después lo torturaron, sin tenerle compasión, y su hígado lo encerraron, y se abordaron el avión, yoousi le manda, sin querer, usen sus armas, quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba, El ave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinza el machallaron Parte móviles de su cuerpo Que se paría el avión Aunque muriera por eso La torre dejó Todo aquello se grababa Seían gritos de perros Y tres hombres que lloraban A ti la mano se reía Y todos amenazaban Bienvenido a los soldados Su acción se arrepentía Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron ese día Y el señor te le decía Mi mujer me está esperando Andamos con esto Ahora vamos a estrellarnos Yo también le cojo mujer Y se quedará llorando Llegando a Madrid a Pato El montero se lanzaban Y de estrellas se acuerdan Por la escuela no hizo nada Los monudos se bajaron Y yo también se los llevaban Y sos de Dios a sus amigos Y camaradas de ablación Y después allá en el cerro Y se estrelló con el avión De Chihuahua y Sinaloa Gran reyendo y el triplón El avión de la muerte El avión de la muerte